Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento Tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontraré un alma como la mía ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que enriagace con suave aliento Que al besarme tintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto qué pasaría Si yo encontraré un alma como la mía Un alma que al mirarme sin ti Sin decir nada Sin decir nada Si yo encontraré un alma como la mía Un alma que al mirarme sin ti Sin decir nada Un alma que al mirarme sin ti Un alma que al mirarme sin ti